Desde AndalucíaInformacion.es estamos escribiendo el futuro desde el presente de tu ciudad. Hoy viernes 21 de noviembre abrimos el resumen digital de AndalucíaInformacion.es con que Isabel Pantoja, condenada a dos años de prisión por blanqueo de capitales, ha entrado hoy a las 8 de la mañana en la cárcel sevillana de Alcalá de Guadaira. También en Andalucía destacamos que la duquesa de Alba, 14 veces grande de España, y aristocrática con más títulos nobiliarios del mundo, ha fallecido a primera hora desde jueves, a los 88 años de edad, en el Palacio Sevillano de Dueñas, rodeada de sus hijos y su marido. Por otro lado, en vivacadiz.es también damos a conocer que las regiones más expuestas a sufrir un tsunami real son la Bahía de Cádiz, Huelva, el litoral mediterráneo y las Islas Baleares. Si bien la recurrencia de maremotos de gran intensidad es de 1.200 y 1.500 años, según ha explicado un experto de la Red Nacional de Alerta de Tsunami. Además, en la portada de Granada podemos leer que el arzobispo ha lamentado que no se ha protegido la intimidad ni la presunción de inocencia en el caso del joven de 24 años que denunció ante el Papa el caso de abusos sexuales en la diócesis de Granada y asegurado entre lágrimas que es una herida muy grande. Por último, en San Fernando, informamos de que la Guardia Civil ha detenido a una sexta persona sospechosa de estar involucrada en la introducción y transporte de los cerca de 150 kilos en el buque escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano. Más noticias al minuto en la versión clásica y móvil de andaluciainformacion.es así como en Facebook, Twitter, Google+, y Youtube. También puede darse de alta en nuestro servicio gratuito de Newsletter gracias al cual recibirá a diario todas las noticias de su localidad en su email. ¿Todavía no nos conoces? ¿A qué esperas? ¡Gracias! ¡Gracias!